Adicta chupada de t*** Es descapotable Le están chupando la t*** Hola, yo soy Valen Yo soy Sofi Hoy tenemos otra reacción pedida Tercera parte de esta Yo soy fan de esta pareja Quiero seguir reaccionando toda la vida Toda la vida Lástima que ya creo que terminó No, mi amor, no terminó Estamos muy contentas de tener la tercera parte De Blaviera, que es de la serie Demente, que es una serie de mega De hecho, queremos agradecer a las personas De Mega, que trabajaron un montón Para desbloquear el video anterior Que se había bloqueado Y seguramente nos van a ayudar mucho con este Así que de verdad, muchas gracias Ya de anticipado, agradecemos Por ceder todas las imágenes De esta pareja hermosa Que tanto está ayudando también A la comunidad LGBTQ y a más Y además de eso, que están mostrando El amor entre mujeres más 40 Más 50 Le quiero agradecer enormemente A punto guión Flaviera, punto guión Que es la persona que nos mandó Todas las escenas para que Directamente pudiéramos reaccionar Y no tuviéramos que verlas antes Simplemente nos mandó la explicación Y bueno, yo no cumplí Las vi Bueno, estaba muy emocionada Entonces las vi Y bueno, te voy a ir contando un poquito Eso no vale No, bueno Pero es muy Igual nos quedamos muy ardientes Y si no viste las otras reacciones Te voy a dejar acá Una tarjetita Para que vayas a dar Todas las reacciones de Flaviera Y después ten una lista de reproducción De todas las reacciones Que hacemos en el canal Nos quedamos muy ardientes Nos quedamos muy ardientes Dije Es muy bueno Pero antes Suscribite al canal Prende la campanita Para que te lleguen las notificaciones Descubrimos Y te voy a mostrar Una captura de pantalla Acá Que más de la mitad Que ve el contenido De nuestro canal No está suscripta ¿Cómo puede ser, viejo? Ya estaríamos Ya hubiéramos hecho Como 3, 4 fiestas Si estuvieran suscripto Sí, seguro Bueno Y otra cosa Puedes hacerte miembro Ayuda un montón Tu colaboración Mes a mes Para poder seguir haciendo Contenido de calidad El que te mereces Que es para vos Únicamente Así que Si podés Genial Y si no También siempre el contenido Va a ser gratuito Y gracias por cada like Cada comentario Compartir cuentas dedicadas De verdad No tenemos palabras Y estamos casi llegando A los 200k Así que Bueno Arranca, ¿no? Con Flaviera Cada 50.000 te aviso Que hacemos fiestas Así que Yo que vos me suscribo Totalmente Bueno ¿Se arranca? Yes Pase, linda Pase, linda Pase, linda Cachetazo Me interrumpiste El coitus interruptus Y me aclaro Yo me acabo De pegar un revolcón Hija Pero vení Que te quiero saludar El olor a seco Que debe haber En ese espacio ¿Qué onda? Hola, Miranda Hola ¿Qué pasó? Pasó que la estaba En serenjunjuanda En chinkin pum Y vos viniste Y lo interrumpiste, nena Eso pasó ¿Quieres que te cuente Todo lo que pasó, hijita? Tijereteo, mami Mami tijereteo End of story ¿Por qué estaban Encerrados con llaves? Porque Yo tenía que hablar Algo privado ¿Qué metiches? ¿Qué te importa? ¿Por qué la gente Pregunta tanto? Y bueno, qué sé yo La Javiera Y no quería Que tu papá entrara La Javiera te estaba esperando Ah, muy bien Claro, porque ahora Recordemos un segundo Javiera fue a hablar con ella Porque ella vivió una situación Y la está ayudando Con la denuncia Y demás Pero de vuelta Si no viste Todas las reacciones Tenemos acá tarjetitas Y si no Anda a ver de mente Para ver estas escenas Total Y les dejamos acá abajo El link a Mega Sí Quería saber Cómo estaba Después de lo de ayer Bien Cero drama Qué bueno Cero drama El drama es que las interrumpiste Eso es dramático El drama es que Se dio cuenta Se dio cuenta Que era lo que estaba pasando El drama es que Casi nos morimos Cuando tocaste la puerta Estaban en conejito Las dos Total Me tengo que ir ¿Pero cómo tan rápido? No Rápido Rápido O sea, las cosas que hice Que vos no sabés Hace rato Y nada Cualquier cosa Duda Duda o consulta Hablas conmigo Está bien Se afobian No puedo superar las imágenes Anteriores Se afobian Se afobian igual Si querés hablar Por favor me llamas ¿Ya? Dale Ya ¿Ya po? Sí, ya po Chao Chao Mirá en la cara A la hija Tipo A mí no me engañás Claramente Yo te hago una pregunta Sí ¿Vos creés que la hija Aceptaría esta situación? No lo sé ¿Sabés por qué no te puedo decir? Te lo digo porque hay muchas personas Que nos siguen en el canal Que están en la misma situación que ella Lo sé Pero yo no te puedo decir Porque yo ya vi lo que viene Así que Spoiler Decime vos ¿Qué creés? Yo creo que va a estar todo ok Ok Vamos Que va a joder que esté cagando a su papito Pero bueno Pero ella no lo quiere mucho al papá Me parece Así que no sé ¿Vas a hacer una pregunta? ¿A qué vino la Javier hoy día? Pero si ya te dije Vino la con... ¿A qué vino la Javier hoy día? A chocar casita vino ¿Qué le va a decir a la hija? Mirá, mirá, no Pero mirá lo que viene Por favor Por favor Digo Ya, pero si vino a hablar conmigo ¿Por qué estaba contigo encerrada en tu pieza? Ay Estaba encerrada en el clóset Ay, le dice Ay Porque te demoraste mucho Y la hice pasar No quería que tu papá se metiera No, no, no Ay, no le creí el amo A la puerta Pero dije regálale unas cositas Unas ropitas Se estaba probando ¿Unas ropitas? ¿Le regalaste? ¡La panocha! ¡Eso le regalaste! No se puede Perdón, gente Pero yo soy así Pido disculpas a la gente nueva Bienvenidos, bienvenides Yo soy así ¿Le regalaste ropa? ¡Qué amorosa! ¿Y qué le diste? ¿Algo lindo? Ay ¿Viste cómo le dice? Como re Es como el re Porque generalmente son los hijos Que salen del clóset con los padres Total Total Me gusta mucho esta escena No usan las cosas que ya no uso No en especial ¿Por qué? Sí Ah, pues a ver Lo encuentro raro ¿Qué tiene de raro? Come Oye, en todo caso La música de... Sí, sí, sí Sensión tipo película de asesinato Sí, sí, sí Yo no vi que la Javiera se fuera Como con una bolsa Con ropa Con mochila ¿No? Así No, me encanta igual Como la hija la está medio boludeando No le va derecho Se le habrá quedado Con el apuro Acuérdeme decirle Mirá cómo quedó con la ensalada Mejor meterse el lechugo Antes de seguir hablando Sí, sí, antes de seguir hablando No puedo hablar Así puedo pensar que te respondo Puede ser un gran problema Es una buena técnica esa Mal, mal En el medio de todo esto El jefe de Javiera La empieza a presionar Y le empieza a decir Vos le tenés que decir a Mayra A la novia Lo que está pasando Porque la estás Como que se empieza a meter Un poco en la vida No tengo idea No tengo idea Pero como que medio que La empieza a presionar Muy extraño Sí, como raro Igual claramente la hija Se dio cuenta De lo que está pasando Pero bueno Todo como empieza a ser Como un poco raro La gente se empieza a querer meter Porque te acordás Que el jefe Las había visto besándose En la oficina Bueno, ok Ok, ok Flavia Hola ¿Cómo estás? Estaba esperando Ay, hola Ay, son dos adolescentes No, está mal que diga eso Está mal que diga eso Son dos señoras Hermosas Calientes Enamoradas O que se gustan también Las dos cosas Sí, las dos cosas, ¿no? Tu llamada Bien, bien ¿Tú? Nos pueden ¿Sí o no? Poneme en los comentarios Nos pueden ¿Te pueden? A mí me pueden las dos Nos pueden Bien Súper bien Me quedé nerviosa Un poco Con lo de ayer Se quedó nerviosa Con la revolcada Que nos pegamos en el closet Ahora está nerviosa Ahora está nerviosa No, no, no Tienes de qué preocuparte No pasó nada Tranquila La Miri no La Miri no se dio cuenta La Miri no se dio cuenta Ella cree que la Miri No se dio cuenta Flavia La Miri se dio muy cuenta De todo No se dio cuenta de nada Qué bueno Fue una locura Una locura que es Uf Alta Salsera O sea Hubo mucho salseo Hubo mucho salseo Sinceramente Repetiría mil veces Me dio pollo Me dio piel de pollo Porque dije Se liberó Se liberó Se liberó Se liberó Se liberó Hoy es lo que es No te conocía Ese lado Ahí está Yo tampoco Nadie La cara de pícara Qué lado Ese Tan Impulsivo Me gusta Me encanta Es culpa Es culpa tuya Perdona Si me pasé De las rayas No Ay mi amor Claro Se pasa un poco Y le da miedo Como Ay culpame Estoy muy impulsiva Ay porque es tan estructurada No 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 Estuvo increíble Claro Increíble Claro Pero 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 estoy un poco ¿Qué le pasa? El tema de la noviecita seguro A ver A ver A ver Tiene que poner todo en orden ahora Confundida Me confunde Ayer Pasé toda la tarde Claro Vos pensá que también Javiera Se cubre un poco No solo porque está en pareja Sino porque O sea Vos pensá que Flavia es una mujer casada Con un tipo violento Sigue casada con un tipo violento Súper Supuestamente heteronormada Patriarcal Supuestamente tiene una vida Como así Y de golpe Claro No sé Debe mover mucho en la cabeza Aparte Javiera es Lesbiana declarada Desde hace muchos años Javiera es muy correcta Y siempre va y de lo Siempre con la ley Entonces debe querer Que se separe Y se divorcie Y que no esté con él Supongo Claro Y aparte porque él es un asco Es un asco Pensando en lo que Debía hacer Ah Ahí está Lo que dijo Sofi La ley Y a qué conclusión llegaste Toma una tonta No sé qué hacer Claro Está confundida Se lo empieza a decir Estoy confundida Como cuando era chica Por favor Ay Por favor Yo te enseño Ay las maripositas Y las panzas Se las veo A 10 metros Ay Cálmate Estoy perdida Y cuando me pasa eso Me angustio Me paralizo Claro Claro Es muy estructurada También Javiera Lo único que no quiero Es que te angustes Por mi culpa Siempre sé qué hacer Claro Siempre sabe qué hacer Y ahora no sabe Porque está enamorada Se enamoró Se enamoró Se enamoró Se confunde Tú sabes lo que yo te diría Que deje a la Mayra Se lo dijo Te escapes conmigo lejos Muy lejos Muy lejos O sea No solo está la hija Me da un síncope Está el violento Me da un síncope La hija y el violento Todo en el mismo cuadro ¿Tengo Miranda? Te voy a cortar Te voy a cortar Flavia Todo un lío Se cagó todo No Pará Porque Flavia Tiene un O no Haz bajo la manga Como siempre Paso a contar ¿Explico? Bueno Situación Se juntan en la estación de policía Y básicamente Empiezan a desarrollar Toda una teoría De que Flavia Puede llegar a ser Puede ser una de las Posibles secuestradoras Del sobrino Entonces le piden A Javiera Y le dicen ¿Vos estás dispuesta Realmente Investigar a Flavia? ¿Vos estás en el caso? Están jodiendo ¿Entendés? Entonces como que la empiezan A ver como una posibilidad Sospechosa Porque tiene los recursos Y porque supuestamente Está obsesionada con el sobrino Ni idea por qué Pero bueno Si Flavia no tenía problemas Cada vez tiene más Pero bueno Ahora te vas a dar cuenta De lo que pasó Un malentendido Un malentendido Mirá Entonces esto es como Una cita ¿Cree que es una cita? ¿Le contaste a Bela Mayra Que ibas a conversar conmigo? No Claro Es como ¿Ya le dijiste A tu novia? Me parece No No tendría por qué Si tú igual Sigue siendo una Reunión de trabajo Porque le tiene que hacer Preguntas sobre la investigación Madre dios Bueno Si es una reunión de trabajo Entonces que sea rápido Porque no tengo mucho tiempo Ya Sí Obvio Si a vos imaginate la emoción Porque aparte encima Antes de salir Que iba a salir El marido se da cuenta Que la va a ver a ella Todavía como que no sabe Que hay algo Pero estaba toda vestida Divina Hermosa Que se yo Pintada Y el marido Es re violento Entonces como que pasó mucho Para llegar a ese almuerzo Pobrecito ¿Qué te pasa? No ¿Qué te pasa a ti? Perdón Me invitas a almorzar Pensé Claro Pensé después del revolcón ¿Qué te pasa a ti? Pero claro ¿Qué te pasa a ti? Después de que nos revolcamos Así en mi closet Vos me estás invitando A una cita Supuse Lo mínimo Lo mínimo Javiera Que se trataba de otra cosa De De vernos Para hablar de cosas Más importantes Claro De cosas que valen la pena Del futuro De nuestro futuro Ah sí ¿Qué tipo de cosas? De nosotras Por ejemplo ¿Tú crees que yo puedo ir? Me encanta porque También veo que Javiera Le divierte un poquito Estos planteos Que le están haciendo Esta cosita Bien de torta No Bien de humano ¿Qué decís? Los humanos Escuchame Vos te hago esta pregunta De golpe Vos te pegaste ese revolcón Aparte ya venían Del sofá Yo te busco de las mechas Y te digo venía A revolcarte de vuelta Claro Reunión de trabajo Hoy Vamos al baño Hoy se cojo Hoy Uno se cojo Donde mi hermana Con todo lo que le está pasando Contarle que me estoy Enamorando de una mujer Vos sí, sí, se lo está blanqueando Mirá Igual lo planteó medio feo Contarle a mi hermana Con todo lo que está pasando Que me estoy enamorando De una mujer El contexto de la frase No me gustó Mimi, pero pará No me gustó Debe ser como ella De religiosa No sé o algo Sí, sí, tiene la cruz Todo el tiempo colgado Tiene la cruz Todavía la tiene En el dime y cuento Sí Mirá, ahí la tenés Esto que estoy sintiendo Me está matando, Javier Me encanta Ay, mi amor Pobrecita La culpa La culpa La maldita culpa Ahí tenés la cruz Le pasa de todo Le pasa de todo Es más, tiene la cruz Y la virgen Puede ser Sí, bueno Va a ser el personaje Muy importante Ay, gordo Trato, pero no puedo Y te convirtiste En algo demasiado Importante en mi vida Sí Es que está feliz Desde que está con ella Le cambió la vida Sí, están felices Las dos El pisco sabor Está rico Y tu comida Muy Mirá cuando vayamos a Chile A cenar con ellos Me encanta Me encanta No, no puedo Contigo no puedo Ay, qué lindas que son Por favor Lindas total ¿Qué pasa? Es que no, de verdad Yo no puedo Yo... Ay, ¿por qué? ¿Qué es lo que no podés ahora? Te quería hacer preguntas Concretas O sea que me mentiste No, pero ahora te estoy diciendo La verdad Ahí vale Y se te tengo que hacer preguntas Laborales, claramente Sobre la investigación Le tenía que hacer preguntas No, pero no te voy a preguntar nada Nada de nada Venía súper decidida Ay ¿A qué? A hacer mi pega La verdad Pero no puedo Con esos ojos Ay, con esos ojos Y la otra le hace así Mirá Te vi llegar Con esos vestidos Y sabés que es re loco Que el marido Le había dado con un caño Por el tema del vestido Y ella le habla del vestido Y lo linda que está Muy bien los autores Check Bien los autores Ahí Check No, no sé cómo te quiero Pero sé que no No te quiero perder No, vale Muy bien Quiero No me quieres perder Pero no sabes cómo me quieres Claro Está confundida Ahí está Y se lo dice Dos estamos comprometidas A las dos nos pasa Cada vez que nos vemos Ay Qué difícil Mal Como que tropezamos Con la misma piedra Ah no Yo no sé A quién le llamas Ay la amo Porque se ofende Con todo Obvio Pero está bien Hasta las manos Yo no soy una piedra Flavia está hasta las manos Lo he dicho Perdón Te puedo hacer esta pregunta Te puedo hacer esta pregunta ¿Qué carajos? Vos me estás diciendo Nos tropezamos con la misma piedra ¿De qué piedra estás hablando? Yo no soy una piedra Yo no soy piedra Yo soy lo más No soy una piedra Le dice Flavia Claro Porque yo soy una mujer grande Y si estuve contigo Porque sé muy bien Lo que quiero Ahí va Lo que estaba haciendo ¿Estás conmigo para sacarme La información de Mateo? Ya Ay no La Sharon Stone Lesbiana Tanto te importa tu trabajo ¿Cómo se te ocurre Que voy a hacer una cosa así? En serio Y si pone todo en duda Porque no sabes Como me querés No sabes si quieres estar conmigo Estamos comprometidas Soy una piedra Pará Ahora es laboral Está bien lo que le pasa a Flavia Yo estoy al lado de Flavia Yo soy Team Flavia ¿Vos? ¿Qué eso? No sé Déjame ver el desarrollo de esto Flavia no te pongas Sí Decídete tú De una vez Javiera Porque yo no estoy Claro Lo que pasa es que tenés que entender Que ustedes se conocen En un contexto del trabajo de Javiera Flavia Entonces entendés Está también en juego El trabajo de tu amorcito No estoy disponible Para tus encerronas Ni para que nadie juegue Con mis sentimientos No No, tiene razón Es muy vulnerable Igual Está muy vulnerable Obvio Pero tiene razón No está haciendo eso Javiera De la mierda La mandó a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda Y déjame en paz Que yo quiero ser lesbiana feliz Tranquila en el closet Déjame No Quiero salir de aquí Le agarró un ataque Como de verdad De angustia De pánico Ella tiene sus ataques De pánico No nos olvidemos No, no, no Hablemos Sal por favor No, no No te puedes ir a su Ay pobrecita Igual no Qué angustia Por favor Escúchame Yo también Yo también Me estoy enamorando de ti Se lo dijo mi amor ¿Puedo gritar? Sí Se cayó el arma ahora Bueno Javiera Qué oscuridad Te nubló la cabeza Si eso es lo que tú quieres Adiós Pinche Javiera loquita ¿No? Amo como la corre Pinche Javiera loquita ¿No? Tiene que venir un beso ¿Por qué? A ver Espérate ¿Por qué me estoy sintiendo aquí Como la única culpable? Ih Porque lo sos Estás diciendo boludeces ¿O no? Tú sigues viviendo en tu casa Con tu marido Soy la segunda mujer en tu vida Ay no, 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 para, para Esa frase la quiero Soy la segunda mujer estúpida Bueno, en mi caso Fue la segunda mujer en mi vida O la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta Y quedaste Y quedaste fija No entendí Pone play ¿Quién me dice que esto no es un capricho? Yo también estoy muerta de miedo ¿Qué querés que haga? Ay, se le cayó la pistola Toda la armadura Se le cayó todo el bach de policía Todo se le cayó a mi Javiera No le hagan llorar a Javiera Que me pongo mal Sofía es muy fan de Javiera Yo soy como Javiera Por eso Vos la amás a Javiera Yo siento que yo sería Javiera Vos la amás a Javiera profundamente Sí, pobrecita Me la hacen llorar Se le cayó la pistola, dijo Ay, por favor Así soy yo Necesito un mimo en la cara así Y ya está Y un buen chupón Y un buen chupón ¿Entendés que acá estoy yo? Y sos mía Eso le está diciendo Claro Basta No Ay Me hace mal el pecho Me hace Me hace Esta pluma No, llora Me voy a llorar Mi amor, ¿en serio vas a llorar? Ay no, mi amor Mentira ¿Llorás? ¿En serio? Porque llora ¿Por qué llora? Pone ¿Quién las está mirando ahora? ¿Por qué me ponen esa música horrible? ¿Qué pasó? No sé, viste Te saca del mood Se me nulan los ojos Y mi maquillaje Se me nulan los ojos Ay, por favor Cuánto amor Por Dios No se pueden soltar No Estás chupada de Escapotable Le están chupando Ay no, no Esta pareja Me tiene como loca La asamo ¿Me entendés que le pegó? Le está chupando las t*** En el escapotable La chupada de t*** En el escapotable Nadie las va a ver Siempre nos entregan mucho Siempre nos dan todo Nos dan mucho Ay Dios Estoy llorando Qué sexy que son Son dos fuegos Fuegos, fuego Fuego, se prende todo Uff Ay por Dios Si el auto hablar Por Dios mío No, no, no Le abre la pierna Como para Tengo el corazón a mil Sí, yo también ¿Cómo? C*** En estas dos, loco Qué química que tienen Un putero Otra chupada de t*** Viejo Qué bien Qué bien Gracias Necesito Necesito un spin-off En el escapotable En el escapotable En el escapotable Sexy A mí no me causa El violento No me importa Le voy a hablar al flower boy Eso es gemir de verdad Para vos flower boy Amé la cara de flower boy Para mí es tipo Nunca la vi así Debe pensar Esto es gemir de verdad Pausa Yo te voy a decir Lo que está pensando ¿Cómo? Todo este tiempo Estuvo fingiendo conmigo Sí Y sí flaco Total No sabía que Ella podía llegar a tanto Tanto con su cuerpo Nunca le sucedió eso conmigo Oh Dios La próxima vez Voy a intentar hacer Lo que está haciendo la policía Bueno Cerramos acá Porque claramente Una vez Hay más de esto Si hay un montón Ay Dios Una vez que nos arruinó Para Siempre la tarde Nos la arruina Este violento Siempre Qué pesado Bueno Como llegaron a los 10.000 likes En el video anterior Vamos a pedir 10.000 likes En este Para seguir con una cuarta parte Quinta, sexta, séptima Y así seguiremos Hasta que nos vayamos a Chile A ver a las chicas A tomar un vino Con las chicas A tomar un vino Un pisco Un pisco Me gusta Bueno me encantó Nos vamos Adiós Chao